Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que se conecten el día de hoy con nosotros a Siminota Musical, donde nos vemos al ritmo con el Dr. Simi. ¿Qué creen? Seguimos de cuarentena, pero bueno, no importa porque hoy les trago muy buena música, cortesía de Iskander. ¿Cómo estás, amigo? Hola, mi querida Magma, amiga, ¿cómo están? Yo contento, contento por acá por estar platicando. Y pues bueno, siempre igual para platicar de música, estrenando música, pero bueno, también para distraernos un ratito, que los que nos están viendo por ahí se entretengan un rato también. Sí, totalmente. Oye, cuéntame cómo estás pasando la cuarentena, porque luego los músicos dicen que ustedes están muy acostumbrados a estar pues un poco cuarenteneando pues bastante tiempo, ¿no? Porque se meten al estudio y ya no hay poder divino que lo saque de ahí, pero sí, o sea, o sí ya estás desesperado por salir. No, sí es real. Sí es real, sí. O sea, sí vivimos en cuarentena constante, o sea, estamos más acostumbrados que la mayor parte de la población, pero está difícil para todos, ¿eh? O sea, no te creas si de repente sí me cuesta trabajo y digo, o sea, necesito, por ejemplo, o sea, para mí es la necesidad de estar arriba del escenario, ¿no? Es una necesidad, entonces, en todos los sentidos. Entonces, es algo que ya sí empieza a desesperar un poco. Pero bueno, también es momento como para jalar cuerdas, como para cerrar filas, ¿no? Para, yo creo que equilibrar lo que estaba desequilibrado en nuestras vidas, ¿no? Hay que jalar ahorita cosas que no nos estaban importando y que nos tenían que importar. Y pues nada, yo creo que es parte de eso. Es parte del proceso evolutivo, parte del proceso de, o sea, hasta como mexicanos, lo que estamos viviendo en todos los sentidos, es parte de nuestro proceso, pienso yo. Sí, totalmente. Oye, y tú, en este proceso del que hablas, ¿a qué has llegado? O sea, porque yo creo que sí estamos como en una época de mucha reflexión, ¿no? Y de repente sí, como dices, traes al presente cosas a las que no les estabas poniendo atención y demás. Pero tú, ¿a qué has llegado? O sea, ¿de alguna forma a redefinir tu carrera, a encontrar nueva música? Me queda claro que sí, de hecho, ahorita vamos a disfrutar de eso. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué reflexión te ha dejado este tiempo? Pues yo creo que sí me ha servido para muchas cosas. O sea, día a día el tema hasta de la convivencia, ¿no? Estar en un mismo lugar con las mismas personas todo el tiempo, es la parte más complicada de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene uno que agarrarle la onda. Y no sé, yo creo que tolerancia, paciencia, estábamos practicando muchos valores que estaban ahí como perdidos. Yo esas dos partes, o sea, el tema de la tolerancia, de la paciencia, también el aprender a trabajar desde casa con otros artistas, con otros autores, ha sido algo súper complicado. O sea, yo no estoy acostumbrado para, no sé, las nuevas generaciones, es hasta divertido, ¿sabes? Pero para mí no, o sea, para mí lo divertido es, vean, cerrar al estudio como dices. Claro. Lo divertido, lo bonito. Este, de repente uno como artista, pues ya es, ya vive en cuarentena. Entonces, pues cuando uno trabaja, quiere salir, ¿sabes? Quiere salir a pasarla, a pasarla lindo, ¿no? O sea, entonces, pues esa parte. O sea, es una parte también así como, pues de resiliencia, de no preocuparte, ¿no? De no estar pensando en mañana, ¿no? De ser creativo en el hoy. Y ya mañana, pues será un nuevo día, ¿no? Y a veces la vida te da por ahí sorpresas también, ¿no? Entonces, es como fluir, relajarte, no estarte preocupando por lo que no puedes solucionar, ¿no? Y pues hacer lo que puedes hacer, o sea, hacer lo que está en tus manos, ¿no? Únicamente es lo que se puede hacer. A veces uno quiere ir más allá y te das cuenta que hasta te empiezas como a tropezar, ¿no? Decían por ahí que estamos ahorita en la, ¿cómo se dice? La ley del pantano, ¿no? Que es cuando te dice que mientras, este, o sea, mientras más patalees y mientras más, o sea, hagas movimientos inconscientes solo por hacerlos, más te vas a hundir, ¿no? Entonces, como, tienes que dejar que las cosas pasen, ¿no? O sea, es como calmarte, hacer lo que esté en tus manos, resolver lo que puedas resolver y darle para adelante, ¿no? Me topé con un comentario interesante, Iskander, justamente cuando estábamos en esto de, de que si nos escuchábamos o no, que preguntaban que por qué te pusiste de nombre artístico, Iskander. Así que, cuéntales, cuéntales que no es tu nombre artístico. Es correcto. No, de hecho, no creo en los nombres artísticos. Es más, no creo en los artistas. ¿Ah? No. Yo creo que todos, o sea, yo me veo como un, este, pues, no sé, como un transeúte, transeúte de la vida, ¿no? O sea, finalmente, este, no sé, creo que todo debe de ser real. O sea, no hay por qué mentir ni engañarnos, ni, o sea, yo no le veo el caso, ¿no? Hay quien lo ve como marketing, etcétera, pero yo creo que no hay mejor marketing que tu talento, ¿no? Entonces, que tu talento realmente, pues, cree el nombre artístico, ¿sabes? Claro. Que te cree como artista, ¿no? Entonces, este, pues, no, o sea, aunque tuvieras, me hubiera llamado Pedro, ¿no? Que me hubiera gustado mucho, me hubiera llamado Pedro, siempre lo he dicho. Pues, me hubiera encantado, ¿sabes? Yo hubiera dicho, qué padre, yo hubiera hecho que el nombre Pedro fuera famoso y que la gente pensara en Pedro como nombre artístico, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Oye, pero regresando a la música, me parece muy padre que, pues, este año, a pesar de todo lo que estamos viviendo y que espero que no nos lo cuenten, porque está pasando como en blanco para mucha gente, tú estás haciendo música nueva. Y, bueno, justamente una de las ruedas que saca hasta hace poquito, está bastante buena, la de vamos a ver. Oye, ¿vamos? ¿Por qué vamos, eh? Por cierto. No, es la parte del, yo siempre defiendo, yo no elegí el título, pero siempre defiendo mucho que importa más cómo, la música importa cómo se escuche. Ok. Pues, hay canciones que ni siquiera, o sea, que tienen letras que no tienen significado alguno, ¿no? Y son canciones que dan la vuelta al mundo, ¿no? O simplemente la música sin letra también da la vuelta al mundo. Entonces, hay quien piensa que, de repente hay quien se pone muy exigente con el tema de la parte, en la parte de la composición, con cómo decirlo, ¿no? Vamos a ver, es una forma en la que se dice en América Latina, este, justo este sencillo, y este EP, es un EP de cinco canciones del cual forma parte y mañana vamos a ver, es parte de un EP que se graba todo en Cuba, ¿no? Conviviendo con este, con gente cubana. Te digo, yo esta parte y mañana vamos a ver, la hizo un cubano, ¿no? Que se llama Vicente Alejandro Trigo, es el productor de La Rola y también de los autores de La Rola. Entonces, este, pues bueno, ya viene así el título. Es un temita en colaboración por ahí con un gran amigo boliviano, Dani de Glane. Y mañana vamos a ver, es una canción feliz para un momento en el que, como dices, el público necesita como esta parte de la felicidad. O sea, no necesitas que le estén echando el choro, mareador a ser como si todos fuéramos, este, profesionales en el tema de salubridad, sino creo que cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿no? O sea, yo no voy a ponerles un video y a querer calmar a mi gente con palabras porque pues no es lo mío, ¿no? Lo mío es hacer canciones, hacer la música. Entonces, nos juntamos para este EP y mañana vamos a ver, es el segundo sencillo de este EP. Viene un track súper inédito, este, también padrísimo. Voy a sacar un track yo solito, una canción que se llama Sola. Apenas, todavía no la descubrimos realmente en nuestras redes, pero bueno, para acá, para los que andan chismosos, se dieron el tiempo de, de andar en la... De conectarse. Sí, de conectarse un ratito, ya lo saben, es lo que viene, ya me urge por ahí sacar algo yo solito. Entonces, pues canciones lindas, canciones con letra linda, ligeras, ¿no? No muy complejas, canciones con muchos sentidos, sin mucha metáfora para que no batallen y luego me tilden de loco. Entonces, este, pues ahí está. Oye, no, pues que si nos cantabas un cachito de mañana, vamos a ver. Claro, déjame nada más, me acuerdo. Te la voy a cambiar ahorita por otra rolita, ¿va? Va, sí. Seguro. No lo que me acuerdo. Pero bueno. La canción que te voy a tocar ahorita es un temita que escribí hace algunos años, me estuvieron pidiendo por ahí canciones para mucha gente y siempre pasa que me las termino quedando yo, las termino cantando yo. pero es una rolita linda y es más o menos así. ¿Dónde irá cuando se le acabe la noche? Sola y solamente un reproche ¿Para qué llegaste de frente? Si estabas también caminando sola Sola y solo la fortuna Mirá Si nos merecemos La luna y el mar Que nos abrace con su espuma y serai Ya verás Ya verás Si será Ya será Porque si el tiempo no nos guiase una razón Lo entendería Es que es tan fácil engañar al corazón Con melodías Y viajarás Y viajarás Como la luz Serás la noche en mi desierto Siento que me voy perdiendo Si me dices que no hay ahora Yo te buscaré un para siempre sola Sola y solo la fortuna Si nos merecemos La luna y el mar Que nos abrace con su espuma y serai Ya verás Que pronto volverá mi plan, ahora saldrá Ya verás, si será Ya verás, si será Que ese tiempo no nos desea una razón Yo no entendería Bravo, oye, antes de que se me pase el tiempo A ver, ahí te va una pregunta un poco más complicada Bueno, tal vez ya la tienes bien pensada ¿Cuáles son las tres mejores y las tres peores cosas de tu carrera? Ay, nunca me ha aventado así como un top ten No lo tendría claro Pero este Yo creo que la primera es que la música de York Creo que me ayudó a vencer esa parte de la timidez ¿No? En todos los sentidos Es una cosa muy linda El poder salir al mundo, el no tener miedo De salir al mundo es algo muy lindo La música genera eso, los medios de comunicación lo generan Entonces es algo que me ha sumado en toda mi vida El tema de, pues siempre digo en sanación Y en meditación conmigo mismo, ¿no? O sea, estar cantando mis propias canciones Estar escribiendo es algo súper padre Súper bonito, algo que me permite Pues no tengo que ir a ningún psicólogo ¿No? Soy mi propio psicólogo Este, como empresario Soy mi propio capital Soy mi propia empresa ¿No? Entonces yo creo que es la parte también más bonita de todo esto Y una tercera cosa podría ser Yo creo que toda la gente que he conocido en el camino Entonces creo que esta carrera en general Cada momento Tiene como el lado bonito Y el lado tenebroso ¿No? Entonces yo creo que el secreto es más bien ver O sea, hacia dónde miras ¿No? Hacia dónde miras Y es la parte bonita Quizás hay quien esté esperando la respuesta de La industria, ¿no? Las disqueras, ¿no? Este O todo este tema Pero no, porque también me dieron cosas muy bonitas Y me han dado cosas muy bonitas Inclusive hasta la motivación de un día decir Yo quiero firmar con Sony Y estar firmado en Sony 10 años ¿No? O sea, para mí es un logro ¿No? Es un logro desbloqueado Hubo cosas ahí que Pues complejas Como en todos los acuerdos En todas las alianzas Pero bueno Al final creo que es hacia dónde miras Y es con lo que te debes de quedar Cada una de las situaciones que he vivido Ha tenido cosas padres Y cosas no tan padres Oye, Iskander Pues ya para irnos Cuéntame Cuáles son Hablando de tops Tus tres propias canciones favoritas Qué difícil Todas tienen algo especial Todas, todas Porque de hecho Yo para qué hago una canción Y para que la termine Es porque es una canción que O sea, y lo pienso O sea, que me tiene que poner la piel chinita a mí ¿No? Entonces Todas tienen algo especial Hay canciones que sobresalen Por ejemplo Hay una canción que se llama El piso debajo del 8 Que el arreglo es un arreglo tremendo Y es perfecto Lo escuchas La mezcla es perfecta La masterización Le vino como anillo al dedo Al mix Entonces, por ejemplo O sea, podría decir Que es como mi canción perfecta Ok Hay otra canción Que se llama Dejaré Que es como la rola Que marca un antes y un después En mi vida En mi carrera también Pues ya nos tenemos que ir Iskander Muchas gracias Pero me encantaría Que le dijeras Algo Para que Pasemos más Más tranquilo Que nos queda De cuarentena Y este momento De pandemia Este Para toda la gente Que nos está viendo ¿Te lata que les toque Un pedacito de rola? Órale, va ¿Sí? Y así nos despedimos Dale Pues una canción Que ya todo el mundo conoce Para que veas Que no me aburre Es una canción Que me encanta tocar No me gusta Este Que molesten Como a nadie Pero Como dice mi hija Dice Elena Dices que molestas No te molestas Solo quiero recordar Para ti Sí No se fue en la mañana Entre mis sábanas blancas Con el alma mojada Y tengo ganas de ti Una ramita me enseñó Que no era malo Lo que hicieras Sino lo que dejaste Esta misma mañana Me he decidido a ser feliz Me aguanté muchas veces Pero ahora sí ya me vendí Debes de cuidar Tus labios rosas Que hoy van a besar Si me provocas Debes de cuidar Tus labios rosas Que hoy van a besar Qué buena, buena rola Iskander, muchas gracias Te mandamos un beso enorme Y estamos pendientes De todo lo que hagas En tus redes sociales Venga, ahí estamos en redes Les mando un abrazo también A toda mi gente Como siempre abrazo A través de la música Besitos Saludos por allá A la familia Y que te sea leve La cuarentena Igualmente A toda la gente Que nos está viendo Relax Hay que hacer lo que se pueda hacer Y el demás tiempo Hay que pasarla Venga Muy bien Te mandamos besos Gracias Bye Gracias a todos Chao Chau 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 Chau